Mis amores, ven una vez más a este tu canal Novelas RD Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, activen la campanita, notificaciones para que lleguemos a más personas y sin más que decir, comencemos Y así es mis amores, en el día de hoy estuvimos viendo un capítulo impactante un capítulo lleno de emociones, lleno de infarto porque en el día de hoy estuvimos viendo como Marta fue a visitar a la cárcel Artigere y vemos como Artigere le dice toda la verdad a Marta de que Liana y Braulio son responsables de que Santiago esté en la cárcel y de que Roberto esté muerto Así que mis amores, vemos como Marta no pude creer esto y Artigere le dice que para que ella vea que si es cierto hay una carta de renuncia en su cuarto que Liana le hizo para el señor Roberto y bueno, como vemos como Marta después de que termine de hablar con Artigere llega a la casa y de inmediato va a buscar esa carta y cuando ella encuentra la carta se pone a leerla y esta no puede creer esto no puede creer que Braulio y Liana tengan muerto en la muerte del señor Roberto así que vemos como Marta le da un infarto y vemos como no puede respirar le falta el aliento y cae así que vemos más adelante como Marta estaría teniendo serios problemas con su salud pero esto lo resolverán y la llevarán al hospital pero más adelante mis amores estuvimos viendo en el pequeño avance que le acabo de mostrar un avance impactante que tenemos para el día de mañana ya como todos sabemos ya esto está en la etapa final y que nadie está más bueno y todos los secretos se están descubriendo vemos que Santiago ya sabe que Braulio es el responsable de la muerte de su padre así que ya Santiago tiene una pista ya por vía de Marta se enteró y vemos que Braulio y Liana se van ahora mismo a juntar para ver si salen de esta porque están acorralados y vemos que Liana no tiene de otra que ir hacia Fauto ya que ella sabe que Fauto es responsable del secuestro de Andrés y esta lo único que quiere es vengarse de Nuria y vemos como Liana llega donde Fauto y le dice que lo va a liberar y Fauto cree que es una trampa pero esta le dice que tiene un enemigo en común que no es trampa así que vemos mis amores como Liana termina liberando a Fauto y Fauto está programado para quitarle la vida a Nuria así que esto está lleno de infarto mis amores porque estaremos viendo en el día de mañana como Fauto estaría atrás Nuria y bueno posiblemente este tenga un enfrentamiento con Santiago ya vemos que Santiago y Liana mañana van a hablar y esta también tendrá lo suyo ya que Santiago sabe que ella tiene que ver con la muerte de su padre así comenten debajo que creen ustedes que pasará no olviden suscribirse y activar la campana y las notificaciones este es tu canal Novelas RD hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!